Vendrá la orden de César Arturo Ramos Palazuelos Viene la zurda de Messi, el primero ¡Vamos! 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 ...lo esperó a paz Hasta un final momento la tocó sobrecita La orden viene a Riola ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ariola para empatar esta definición! ¿Por qué? ¡Qué chico de eso! ¡Venga del área mayor! ¡Toma Carrera Busqué! ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué? Al medio, arriba, lo mismo que en el anterior Sí, porque fíjate que en esta baja la vista ¡Fuerte Carrera! ¡Ah! ¡Muy fuerte! ¡Eso es un vaquero, le dije! ¡Vamos! 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 Cami Cremacchi certifica la clasificación del Inter a los cuartos de final de la NICCAP a la usa con paso perfecto con los 6 pedales y 5 pedales 5 pedales a los 3 pedales señoras y señores Miami está matriculado en los cuartos de final de la NICCAP este me va a dormir impresionado El ganador de Charlotte frente a Houston este fin de semana. Para Benja, Cremant 15.